¡Ojo! ¡Ah! Amarilla y Torzán ahí ¡Tío! ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a SuperCivo90 La verdad que hoy no estaba ni seguro de si iba a grabar vídeo porque me encuentro un poco mal de la garganta De hecho no me he salido de casa desde ayer Y por otra parte, tengo mucho que preparar para mañana que empieza el Mundial de Qatar y evidentemente es más atractivo y más interesante que estos partidos a nivel de audiencia, las cosas como son Entonces, hoy lo voy a ver El sábado que viene ya veremos, en directo lo intentaré pero es difícil, es muy difícil pero lo intentaré ver también porque es el derbi En cualquier caso, como siempre te recomiendo suscríbete a mi canal para reacciones de fútbol para actualidad futbolera y para también el Tenerife aunque siempre es del tiempo que tenga, tío Por cierto, ya estamos cerquita de los 42.000 suscriptores con lo cual estoy contento y bastante feliz A mí me gusta Juan Carlos, la verdad Juan Carlos Real le parece un jugador muy, muy bueno Muy de provecho Siempre me gustó a mí, la verdad, no sé A nivel de finalizar, pase Un tipo con calidad No sé si le echaréis de menos, pero... De luego, a mí me gustaba Que este enfrentamiento... ¡Ojo, jo, casi! ¡Qué tiro se sacó el bueno de Iván Romero, coño! ¡No jodas, qué bien! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, 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 trucazos! ¡Pam! Desde el lateral, ¿eh? O sea, desde aquí, mira, ¡pam! ¡Dios! Brutal, tío Buena jugada, buena jugada Iván Romero Como siempre, es muy determinante Sí, es otro rollo Es muy clave, tío Bueno, ya hemos 23 minutitos ya La verdad que... No estoy teniendo mi mejor reacción Estoy un poquito embajonado Aparte, el partido no invita a ellos Eso no es falta, hombre El jugador nipón, al final parece que se llega a distinguir un poco la imagen del fondo No, vaya mierda de centro Está haciendo un partido muy aburrido Tal y como esperaba, la verdad No... Sin ánimo de caer en ser hater Es que hay que tener mucho estómago y mucha paciencia Sí Ahora hay que tener paciencia, tío Hay que tener mucha paciencia para aguantar un partido de este nivel de segunda división Eso es a mí lo que ya... Está haciendo algo de mella, tío Sobre todo ahora que igual hay cambios importantes no solo en el canal, sino en mi vida seguramente No creo que pueda mantener esto, eh ¡Venga, loco! Que se acaba la primera parte Y apenas ha habido ocasiones de ningún tipo, coño ¡Qué aburrimiento! ¡Alegría! Pues me alegro de que esté lloviendo, tío Aquí que te diga Encima va la gente que está en el estadio Para que llueva ¡Joder! Yo estoy malo ahora Tengo las gargantas fatales ¡Sate, un mosquito! Malísimo De lo peor que he visto en mucho tiempo Y no me gusta ser hater Pero es que aburre, tío Aburre al espectador Muchísimo, además A mí me... Encima que estoy mal Me está dando como más fiebre incluso de ver esto, tío Es que no... No tiene ningún atractivo No hay nada de fútbol ¡Cero! ¡Venga, loco! Que por lo menos se ve que he espabilado algo más No dejes que pase por ahí, tío Falta ¡Bien! ¡Venga, loco! ¡Bien! ¡Bien, Aitor, ahí! ¡Mira, mierda de pase! ¡Vaya, papa, le acaba de meter! ¡Venga, bien ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Menos mal! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Joder! ¡Por fin, tío! ¡Un disparo a puerta! Y además bien hecho, coño Eso es lo que le pido al equipo, tío Que tienen una puerta Que no me hagan un partido de 90 minutos sin hacer nada, coño ¡Vamos, loco! ¡Gol ahí de Baldo Rubio! Con cuidado Porque eso No se puede hacer en teoría Pero viniendo Sí, cuidado Te van a pulsar por Por alongarte un pico ahí Tranquilo Tranquilo Que es lo que te gustaría Hater del Tenerife también otro Que no ha podido sacar a Andrés Fernández Marcó primero el club deportivo ¡Ay, Cuco Siganda! ¡Qué bien! Oye, estuvo bien Teto Fue el que con el que... Bien Tuvo Muñoel La defensa del... Mira ¡Pam! Lo acabáis de ver Perfecto Se ve el gol, ¿no? Para que luego digáis que no pongo las reacciones Que no pongo el gol Nadie lo tenéis Ay, la verdad que gracias a Dios Con eso me he ahorrado muchísimo tiempo Cuando puedo Me voy a dar los directos aquí en el sillón Con más gente ¿No? Bien hecho, por cierto Ahora sí Hableme a cabrón el Tete Vamos a ver si consigue Mantener a el Huesca ahí Y yo qué sé Lo ideal sería para mí Ir a por un segundo gol Sin volverse loco Pero... ¿Por qué no? ¡Vamos, Romero! ¡Romero! ¡Romero! Muy lento Ya se le echaron encima Bueno No está mal No está mal Bien Hay que aprovechar una pérdida de estas Para poder robar Y finalizar el segundo gol Y ya con eso Cerrar el partido, tío El Huesca no da la impresión De que te esté inquietando Tampoco Pero... ¿Cuántos partidos hemos visto del Tete Que no inquieta al rival Y luego De una jugada mágica Aparece ¡Pum! Hay que meter el segundo gol Menos mal Que se acaba de librar La que se ha salvado El Tete ahora, tío Mira, mira aquí Mira aquí Cuando Juan Carlos se enlaza No, hay que buscarlo Porque es el jugador Ese pase ahí Buenísimo Juan Carlos creo que fue Y luego el remate Y casi Dios mío Menos mal que no ha terminado un gol Pero mira como lo estaba diciendo Y casi Salió el Andrés Fernández este Como un tolay, ¿eh? ¡Teto! ¡Teto! Bueno, se marcha Iván Romero Buen partido Creo que le ha faltado el gol Pero bueno, igualmente Siempre aporta A nivel ofensivo Ahora va Modauda Jugador del que espero Pero muchísimo más De lo que ha dado Modauda Sí que tiene que demostrar mucho ¡Ojo! ¡Teto! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Qué pase! Modauda, tío Ahí es donde te quiero ver ¡Sí! Me veis el agrado Que estoy enfermito hoy Pero me estáis alegrando la tarde ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Sí, señor! Muy buen remate Y por cierto, creo que el portero Llega a tocar un poco Pero no No alcanza a pararla Y el remate Teto que se convierte en el 2-0 ¡Venga, loco! Ahora sí Está partido cerrado ¡Venga, coño! Eso es lo que hacía falta ¡Bien, tetito! ¡Señor! ¡Venga, loco! Buena jugada ¡Sí, señor! Míralo ahí ¡Qué bien! ¡Mira, mira! ¡No hay fuera de juego! ¡No hay fuera de juego! ¡Bien! ¡El control! ¡Mira! ¡Pam! ¡Pam! ¡Qué gran gol! ¡Sí, señor! Buen pase de Modauda, por cierto Está muy atinado Y marca a Teto ¡Sí, señor! Menos mal Bueno, pues 2-0 Lo que hacía falta Ahora hay que Quintar ya Acabar los 10 minutos Que nos quedan Con tranquilidad ¡Venga, loco! ¡Fuera ese balón! ¡Fuera ese balón! Le dieron en los Cataplines a José Ángel Le dieron el Con perdón Si me lo van a permitir La huevada A ver Está el móvil Esqueros Ahora, golito de Teto Teto Bien hecho, tío Buena definición Y buen pase de Modauda Sí, señor Se conecta bien como media punta La que hace un rol Muy curioso de Modauda Bien Pero es lo que se espera de él ¡Madre mía! ¡Vamos, Modauda! ¡Venga! ¡Dauda! 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 ¡Está solo! ¡Tiro! ¡Al palo! ¡Marajero! ¡Otra! Muy alto ¡Coño! Se acaba de escapar el 3-0 Dos veces Al palo Y luego Lo hizo bien Dauda Va conduciendo el balón aquí Luego el tiro de Enrique Llego Que le queda el balón Luego bien ahí Creo que fue Teto El que pone el balón de nuevo a Modauda Acaba decidiendo mal ¿No? Una situación Bien ¡No! ¡Cuidado! ¡Bien ahí! Soriano No nos han inquietado demasiado Pero ahí sí ha habido alguna opción Cuidado Bien ¡Ay! ¡Cómo falla en eso! ¿Cómo falla en eso? La tuvo Nacho ahora Pero lo hizo bien Teto Gran partido Teto Juan Villar Qué mítico Lo que se lo tenía siempre en el FIFA Offside Bueno ¡No! Bueno sí Era outside el de que estaba maleado Bien el Adi Coño Buenas Buenas muestras Se acabó el partido Fin Buena gente Menos más que en la segunda parte El Tete ha cambiado el aspecto que tenía en la primera Porque en la primera Sí que ha parecido muy dura de ver Pero La verdad que en la segunda Con Los dos goles Sobre todo con el de El de Teto Que ponía ya El de Valdo Estuvo muy bien Pero sobre todo el de Teto Para hacer el partido Además un gran partido del Del canterano El Adi También se han visto detalles Modauda bien Lo que Esto es lo que se espera De un club Con esta plantilla Tío Entonces no es que Ella esté hateando Es que es lo que se le exige Es como si Hombre Si me dices que la plantilla no da para más Pero en este caso Tienes miembros para Para estar mucho más arriba de donde está Entonces bien hoy 2-0 Y ya veremos Qué tal En el derbi Todo esto Qué tal Ya veremos también la Copa del Rey Etcétera Como siempre Os espero Mañana Domingo En el primer partido del mundial En directo entre Qatar Y Ecuador De acuerdo Lo veremos ahí con la familia Y seguro que nos vamos a echar unas risas Y luego cuando sean los partidos de España Evidentemente Los intentaré ver Salvo que pase algo A nivel laboral Algo distinto Ya iré comentando Qué pasa por aquí Y en fin Gracias por estar Como siempre En las redes de la descripción Y en el comentario fijado de este vídeo Mi canal de Twitch Donde juego también al FIFA 23 A God of War Etcétera Y nada Quiero decir los contenidos Siempre que subo Aparte Los tienes por aquí Gracias Yo soy Fran Y que tengan un feliz fin de semana Chao Chau 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 Gracias.